Bueno, aquí está la moto, amigos, aquí está la moto nueva que han metido Está la Honda SEBR1000RR SP2, ¿vale? Está brutalísima, vamos a probarla, a ver qué tal Muy fan de las motos, pero bueno ¡Ostras! ¡Ostras! Se siente, se siente, se siente la aceleración, ¿eh? ¡Uy! Va bien en curvas, ¿eh? Va muy bien en curvas, amigos En curvas va pepinaca, ¿eh? Será la mejor moto de STRACE actualmente ¡Caíste! Ahí está mi moto, amigos, ahí está mi humilde moto A ver a cuánto llega Vale, vamos a probarla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!